He aquí la majestuosidad del misterioso Lancelotus, la fascinante mirada del gracioso Probioticus y el pez traseros. ¡Ay, me encanta el acuario! Es como espiar por el ojo de buey de Neptuno. Sí, bueno, ya vimos bastante, ya vámonos, ¿sí? No, espera, nos falta ver lo mejor de todo. Sadie, la asistente de mis sueños. No, 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 Picle, otra vez invitaste a salir a Sadie cada día de la semana. Pero hoy será diferente, hoy tengo un plan. ¿Pero qué? Picle, ¿por qué arrojas toda esa basura sobre mi escritorio? Esa basura nos dará dos boletos para patinar en la discopista. Oh, cariño, la basura no sirve para eso. Con 20 envoltorios de tostinués ganas boletos gratis para cuatro niños o dos adultos. ¡Oh, eres tan romántico! ¡Ah, vamos! ¿Por qué? ¿Por qué todas las mesas están unidas a un recinto de nutrias? Pequeña rata de agua. Señor, ¿puede dejar a mi nutria? Cuídate, nutria. El sistema no te va a proteger para siempre. Vamos juntos a la discopista, no me digas que no. No, no puedo irme contigo y dejar este puesto sin atención. ¡Ahí vamos, Sadie, tómate el día libre! ¡Shh! ¡Cállate, es mi jefe! ¿Pleiser? Oye, Sadie, ¿y serías tan amable de decirme? ¡Ah! ¿Qué está haciendo él aquí? ¡Shh! ¡Disimulen! ¡Oh! ¿Están molestando a mi nueva empleada? ¿Empleada? ¿Tú trabajas aquí? Sí, claro que trabajo aquí. Soy doctor diplomado en cosas del océano. Todo lo que ven es mío. Y sé mucho sobre todo esto. ¡Ah! ¡Ahora limpien este desastre! ¡Es una institución científica! Sí, doctor Laser. Ok, bueno, debo hacer una importante investigación ahora. ¡Oh! ¡Ah, chicos! ¡El pez traseros! ¡Ah, sí! ¡Atrápenlo! ¡Lo arrojaremos del techo! ¡Eh! ¡Es por mi investigación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Tengo que volver a trabajar. Aquí mismo. Oye, Sadie, ¿crees que esto debería preocuparme? No entiendo, Sadie. Sadie y yo nos llevamos muy bien. Pero cada vez que la invito a salir, me dice que no. Tal vez es porque soy un enorme tonto torpe horrible. ¡Ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Shh! Es que siempre la invitas a salir cuando está en el trabajo, enorme tonto torpe horrible. Volveremos esta noche después de su turno. Y la sorprenderás con la basura más romántica que haya visto en su vida. ¡Esto ya está siendo romántico! ¿Pero qué? ¿Pickler, qué? Ya que no quieres dejar el trabajo, traje hasta ti la disco. ¡Mani, las luces! ¡Oye, no! ¡No, no, no, no! ¡No enciendan la luz! ¡No! ¡No, no! ¡No me miren! ¡No! ¡No deben saber la terrible verdad! ¡Ah! 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 Está bien. Ayúdenme a volver a mi pecera. Ah, genial. Supongo que arruiné mi vida. Descuida, Sadie. Podemos reparar tu escritorio. No, Picle. Enorme, tonto y torpe guapo. Ahora la gente sabrá que soy una sirena. Cuando mi lunático jefe lo sepa, querrá arrojarme del techo. Ya saben, para documentar su investigación. Creo que...